Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, pues en este programa hemos hablado sobre las agresiones constantes que hay hacia los defensores de derechos humanos, ambientales y periodistas. Y en esta ocasión vamos a hablar específicamente de un caso que tiene ocho años de impunidad y se trata del asesinato de Mariano Abarca, un ex trabajador, un ex opositor a la minería en Chicomucelo, Chiapas, que se enfrentó a un grande que es Blackfire, ahora no está en el país, pero bueno, para hablar del tema se encuentran con nosotros sus hijos, quienes han acudido a organismos internacionales para que este caso no continúe en la impunidad. Buenas noches, Mariano Abarca. Y buenas noches, José Luis Santos. Buenas noches. Bueno, pues me gustaría que comenzáramos un poco recordando quién fue Mariano Abarca y la lucha que llevó a cabo en Chicomucelo, Chiapas. Mariano. Buenas noches. El trabajo que se ha realizado en Chicomucelo de parte de mi padre, que él comenzó a trabajar en contra de estas compañías mineras que llegaron a hacer perjuicio al pueblo de Chicomucelo. Estamos molestos porque ya han pasado años y mi padre comenzó una lucha juntamente con vecinos ahí en el pueblo de Chicomucelo en contra de esta compañía minera, ya que había perjuicios al medio ambiente, había intimidaciones de parte de trabajadores de la compañía hacia el propio pueblo, hacia los propios vecinos de ahí de Chicomucelo, y así también de parte de la empresa manipulación hacia las autoridades. Ellos tenían, como quien dice, el poder en el municipio y así ellos hacían de las suyas. Fue un caso, fue algo que se enfrentó mi padre juntamente con otros compañeros de ahí de la REMA en contra de esta compañía minera. Blackfire, una canadiense que llegó a Chicomucelo, Chiapas, ¿en qué año, José Luis? Este, aproximadamente en el año 2007, 2008, este, llega la empresa minera a Chicomucelo de una forma, este, de, de anunciar los tipos de camiones que llevaba, este, la minera a Chicomucelo y hubo una exposición, recordamos esa fecha, que hubo una exposición de camiones, este, grandes, verdad, este, que se utilizaban en la extracción de este, de los minerales en las minas. Y sí, mucha gente del pueblo de Chicomucelo llegó, este, y la empresa minera empezó a exhibir sus camiones, ¿verdad? Y para la gente, pues fue novedad, fue novedad, no sabiendo de que ellos estaban entrando, este, era un anuncio, este, a, para poder posteriormente extraer, este, el mineral, este, varita. Es así como llegó, este, la empresa minera a Chicomucelo exhibiendo sus, sus camiones. Una vez que tu papá se empieza a informar, a documentar, eh, sobre las afectaciones que iba a traer la minería a Chicomucelo, cuéntanos cómo empiezan estas, estas agresiones, estas advertencias, tengo entendido que, que hubo amenazas anticipadas antes del asesino. Sí, totalmente, este, en el proceso de, de manifestación, de concientización a la, a las comunidades, a los ejidos, y este, eh, pues era con un grupo, ¿verdad?, de personas, en el cual se inconformaban, cómo esta empresa minera, este, empezaba a, a cargar problemas en el propio municipio, como en los ejidos. Y para eso, les estaba generando problema, a sus intereses económicos de la empresa. Empezaron a intimidar, a, al grupo de personas, particularmente a mi padre, en el 2008, fuimos agredidos, este, mi padre, yo, y, y mi madre, en un restaurancito que teníamos, y, este, y nos amenazaron con armas largas, trabajadores de la empresa minera canadiense, Black Fight, y, este, y nos amenazaron de muerte, ¿no?, y, este, mi padre interpuso la denuncia, eh, lamentablemente, este, eh, la denuncia, no, este, quedó estancada, ¿verdad?, posteriormente, las intimidaciones eran cada vez más, a través de teléfono, o en, o en las calles, ¿verdad?, donde nos encontramos con estas personas, o trabajadores de la empresa minera, este, pues trataban de provocarnos, ¿verdad?, ellos, pues armados, y, este, y vestidos, ellos portaban un chaleco, portaban chalecos negros, con, con el logotipo de la empresa minera, y, este, y conocidos, ¿verdad?, vecinos desde ahí del municipio de Chicomucel. El día que asesinan, iba a decir muere, pero, esto, hay que, hay que tomarlo como es, fue un asesinato certero, el día que asesinan a María Navarca, ¿cómo ocurren las cosas, María? Este, así como acaba de decir, este, mi hermano, este, era, esa noche, pues, estábamos, este, en el restaurante, pequeño restaurante que teníamos, este, la familia, este, este, minutos antes que asesinaran a mi papá, estábamos platicando, y él, él, él nos comentaba ahora, ahora sí, y, 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 este, y él estaba contento a la vez, porque, este, porque la lucha contra esta compañía, este, él, él estaba, él estaba contento, porque no, no quería que, no quería, este, ahora sí, que, 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 que esa, que esa compañía, este, siguiera, este, trabajando ahí en el pueblo de Chicomucelo, y, y, este, eso sucedió minutos antes, ya, posteriormente, este, pasa una persona, este, integrante del, del grupo, este, el señor Orlando Velázquez, pasa, y, 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 este, y, mi, ahora sí, mi padre sale a la calle, este, a platicar con, con esta persona, este, en un jeep que tenía, un jeep, este, este, un pequeñito destapado, y, este, este, salen a platicar cuando, este, cuando él sale, este, nosotros estábamos en la parte de adentro, cuando se escuchan los disparos, esta persona, este, don Orlando Velázquez, él sale, él entra al negocio herido, este, este, al parecer, él venía renqueando, y, y, este, ya venía herido, pero, eh, pero yo por ningún lado, o sea, veía a mi papá que entrara, pues, no me imaginaba que, que la agresión era, había sido a, a, hacia ellos, no, no, no pasaba por mi mente eso, que él pudiera ser, este, asesinado, pero sí, este, así sucedieron las cosas, este, una noche, este, cuando un personaje pasa y le dispara, este, sobre la parte de atrás de su vehículo, le dispara y esta persona sale huyendo. Cobardemente asesinan a Mariano Abarca después de una intensa lucha en contra de una minera canadiense. Este, José Luis, ¿qué deja, cuál es el legado que deja Mariano Abarca en la región? Este, yo creo que es importante mencionar que, cuando muy se empezó la lucha en contra de la minera, en contra de la minera canadiense, este, había 15, 20 personas, lo que en un momento, el expresidente que estaba en ese entonces, los llamaba revoltosos, y, este, en base a eso, ellos continuaban con la lucha, y hoy, después, y lamentablemente de su asesinato, hoy nos damos cuenta que tenía que morir alguien, lamentablemente, para que mucha gente se diera cuenta de lo que se venía mencionando anteriormente, o lo que él venía mencionando anteriormente, de sobre los daños que iba a venir causando esta empresa minera, cada vez que este, o se le permitiera el acceso, en Chico Mucelo. Bueno, hoy, hay comunidades, hay ejidos, donde, este, existen rótulos, donde se niega el, el, la extracción del, de la mina, ¿no? Entonces, nosotros creemos que, este, esto ha venido, han venido sumándose más personas, organizaciones, y, este, y eso nos hace, este, sentir, en mi caso personal, como dijo de que, se tenía la razón, y se tiene la razón, en creer que Chico Mucelo no es un territorio, o en, o en el país, no es un territorio, donde, este, al menos, en nuestra actividad económica, en Chico Mucelo, es la agricultura, es la pesca, es, este, la ganadería, y, este, y está fuera de contexto la minería en, en, en nuestra región. Por ese motivo, y, por los, eh, extraos, y, este, los problemas sociales, y ambientales que ocasionan en, en Chico Mucelo, pues, no nos ha traído más que la muerte de mi padre, ¿no? Entonces, no existe ese desarrollo, lo, como ellos lo mencionaron en su momento, este, la empresa minera, ¿no? Que Chico Mucelo iba a haber un desarrollo, cosa que no ha sido. Eso no es. Ellos mencionaban que, este, iba a haber hospitales, escuelas, carreteras, pavimentación de carreteras, y en pocos años, lo que ha habido es un, es un, este, el, un desgaste social, en el tejido social, de que hay, hay personas que están peleados con el vecino, con unos, con el papá, otros, con el hijo, unos porque aceptan, otros porque no aceptan la minería, ¿verdad? Y en nuestro caso, pues, la muerte de nuestro padre. Entonces, estamos totalmente de acuerdo, estar en contra del de, de la mina, por, no solo por la muerte de nuestro padre, sino porque debemos defender los derechos humanos y el medio ambiente. Hay que recordar que la minería en México tiene aproximadamente 37 conflictos sociales, estos, eh, contabilizados por, eh, un observatorio que lleva el conteo de, de estas situaciones, pero hay cientos de poblaciones que están en contra de este modelo extractivista y miles de afectaciones que ya van dejando estas empresas, tanto mexicanas como canadienses y de otros países del mundo. Vamos a hacer, hacer un corte, seguimos con más personas que están llevando este caso ante el organismo internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea Periodismo e Investigación a través de NetChannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info arroba contralínea punto com punto MX. Y bueno, estamos hablando sobre el asesinato del opositor a la minería, Mariano Abarca, quien, eh, bueno, este caso tiene ya casi ocho años de impunidad y está llegando a organismos internacionales porque es algo que no se puede dejar pasar, como muchos otros casos que vienen ocurriendo en el país y que están atentando en contra de defensores de derechos humanos. Para seguir hablando de este tema, nos acompaña el abogado del caso, Miguel Ángel de los Santos. Buenas noches. Buenas noches, Erika. Y bueno, seguimos con el hijo de Mariano Abarca. Me gustaría que nos comentara cuál es el estatus legal de este caso. Bueno, tal vez debemos recordar que después de que se dio el asesinato de Mariano Abarca, evidentemente las autoridades del gobierno del estado, a quienes compete la investigación de los delitos, debieron agotar una investigación criminal, una investigación ministerial completa, objetiva, seria, para esclarecer los hechos y llevar ante un juez a los responsables. Las personas responsables siempre han estado vinculadas a la empresa. Fueron, de hecho, presumimos que pudieron haber sido las mismas personas que tres meses antes estuvieron, desde tres meses antes, acosando, amenazando, incluso atacando directamente a Mariano Abarca. Ellos con la connivencia o quizás con la participación también de agentes del gobierno del estado. Sin embargo, esa investigación no se llevó a cabo de manera seria porque nunca fueron investigados realmente los posibles autores intelectuales vinculados a la empresa o bien al gobierno del estado y tampoco lo fueron las personas que actuaron directamente en el crimen. Hubo una persona que fue llevada ante el juez y sostuvo un proceso penal, pero al cabo de un año fue liberada y total que hoy tenemos que no hay ninguna persona sentenciada como responsable. Ante esa situación, evidentemente, lo que queda es acudir a otras instancias, a instancias internacionales, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a efectos de que revise la actuación del Estado mexicano en función de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en el caso concreto. ¿Cuáles son los principales puntos que ustedes llevan ante la SIN? Nosotros le pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que revise la actuación del gobierno mexicano en función de varios derechos. El primero, que revise el fracaso del gobierno mexicano en cumplir con una obligación principal que tiene con todos los derechos humanos. asegurar que todas las personas puedan gozar del derecho a la vida. Y en el caso de Mariano Abarca, el Estado mexicano no cumplió con esa obligación porque, a pesar de que habían antecedentes suficientes que mostraban que la vida de Mariano Abarca estaba en riesgo, no hizo nada para protegerla. Tampoco garantizó que Mariano Abarca pudiera continuar disfrutando de sus derechos como lo debería hacer cualquier persona porque fue privado de la vida. Y además, una vez que fue privado de la vida, tampoco se le ha asegurado una investigación completa y seria que esclarezca los hechos, revele la verdad de lo ocurrido y castigue a los responsables. Además, pedimos que los hechos se analicen en función de las afectaciones del derecho de reunión. Nosotros sostenemos de que el asesinato de Mariano Abarca, si bien cumplió un objetivo específico que fue el de privar de la vida a él para que no continuara con su lucha en defensa del medio ambiente y de la tierra, lo cierto es que también envía un mensaje que inhibe, que limita incluso la actividad de otras personas, igual defensoras de derechos del medio ambiente y de la tierra, de personas de la comunidad que también estaban en un proceso organizativo y que a raíz del asesinato de Mariano Abarca, evidentemente, comenzaron a disminuir su actividad social en defensa del derecho del derecho al medio ambiente y de la tierra. Por tanto, también le pedimos que analice los hechos en función del derecho de reunión. Y, por supuesto, lo que esperamos es que la Comisión Interamericana revise este caso en el marco de las decenas de ataques, de asesinatos incluso de defensores de derechos humanos vinculados siempre a su actividad en contra de los efectos negativos de las empresas como las mineras en Latinoamérica y específicamente en México. También en el marco de las decenas de asesinatos de periodistas que han habido en México, creemos que la Comisión Interamericana tiene que hacerle un llamado de atención al Estado mexicano en función de que entienda cuál es el papel, el rol importante, fundamental que juegan los defensores, las defensoras de derechos humanos y, por supuesto, las y los periodistas en México en el contexto de una sociedad democrática. Si no lo hace así, digamos que este patrón de impunidad, que normalmente se sigue en todos los casos de asesinatos a defensores de derechos humanos y a periodistas, solo envía un triste mensaje y es de que los crímenes pueden continuarse dando en contra de estas personas. Sí, definitivamente la impunidad marca muchas pautas. José Luis, ¿hubo alguna autoridad que tuvieras que estaba realmente interesada en llegar a algún resultado que pudiera ayudarlos a ustedes? Este, lamentablemente no, porque después del asesinato, pues, en mi persona, en mi familia, pues, continuaron las amenazas, el hostigamiento, las intimidaciones y, este, las autoridades locales, en este caso, o del Estado, pues, simplemente, hasta la fecha, ha quedado estancadas las investigaciones. En vida, mi padre, Mariano Abarca, mencionaba que hacía responsable a la empresa minera toda vez que ellos, en su momento, amenazaban e intimidaban, nos golpearon en una ocasión. Bueno, este, entonces, este, las investigaciones eran directas, este, la responsabilidad era directa a la empresa minera, más sin embargo, las autoridades, este, mexicanas estancaron la investigación ya que los directivos de las empresas, de la empresa minera, pues, nunca fueron llamados a declarar, las personas que estuvieron detenidas fue por un laxo de poco tiempo, u otros de pocos días y todos salieron en libertad, ¿no? Entonces, por eso es que la familia y los, y las, este, organizaciones que nos acompañan en esta petición es con toda la esperanza de que, este, se haga justicia. Vamos a seguir platicando con los peticionarios ante este organismo internacional. Después de un corte, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Bueno, este es el espacio que, que tenemos para, para darle voz a, a, a estas personas. Regresamos con otros compañeros. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea Periodismo e Investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info, arroba, contralínea, punto com, punto mx. Bueno, ahora estamos con los peticionarios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el asesinato de María no abarca, se esclarezca y haya justicia en México por un asesinato, un crimen tan atroz. Para hablar del tema, nos acompaña Libertad Díaz de la Organización Otros Mundos. Gracias por la invitación. Y Miguel Mijangos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría que nos platicaran cuáles son, es obvio que el asesinato de María no abarca, los lleva a ustedes ya a instancias internacionales y después de ocho años de ver que no hay esclarecimiento por parte de las autoridades. ¿Cómo llegan aquí a este punto, Libertad? Bueno, pues decir que la lucha que ha tenido la familia abarca, pues primero pues es de mucho reconocimiento, pues llegar después de tantos años y seguir tratando de hacer justicia, pues es un acto importante de reconocer. Y bueno, pues la idea de seguir avanzando en estas denuncias también tiene que ver con que hay un contexto en México de disputa por el territorio, por la minería, y que creemos que es importante seguir denunciando. El asesinato de un compañero o de una compañera, pues también representa el asesinato de otras cientos más de miles de personas que están defendiendo su territorio por la minería o por otros proyectos extractivos. Entonces, bueno, como ya bien lo explicaba hace rato el abogado, pues la idea es que ese proceso legal que quedó ahí, ¿no? Esas averiguaciones que han quedado estancadas ahí, pues sigan en pie, que se haga una búsqueda de justicia real, ¿no? Que se encuentre a los verdaderos culpables y que además, pues también se vaya creando un precedente de, digamos, de documentación, entre documentación y entre también ir denunciando a quienes siguen imponiendo la minería en los territorios. Claro, y de visibilizar todos estos procesos y todas estas amenazas, porque muchas veces, y nos lo comentarás, Miguel, en algunos territorios no se saben, ¿no?, las amenazas o los riesgos que corren los defensores o los opositores a este sistema extractivo. Y, bueno, ya hemos documentado algunos otros casos como el de Esperanza en Colima o, en fin, me gustaría que nos comentaras sobre esta petición que están haciendo ustedes también, que están acompañando. Bueno, primero señalar que Mariano era uno de nuestros grandes líderes, ¿no?, dentro de la red mexicana de afectados por la minería. Él, junto con Betty Cariño, al inicio del nacimiento de la REMA fueron dos personas que nos inspiraron mucho en el proceso de las resistencias en México en contra del modelo extractivo. Y efectivamente, como bien dices, ¿no?, en este proceso de la masividad de las agresiones de la minería o del modelo extractivo en general, lamentablemente son muy pocas las luchas que están articuladas que permiten hacer un proceso de visibilización, como en este caso sucede con Mariano, pero hay un montón de compañeros que están siendo asesinados, que no están siendo visibilizados, que las cifras que siempre se manejan en algunos procesos que se documentan, pues siempre están muy por debajo de lo que pasa en realidad. Y en ese contexto la REMA se suma a esta petición porque, bueno, para nosotros sí está clarísimo que la actuación del modelo tiene un patrón de conducta, ¿no? Y ahí hay por lo menos cuatro vínculos, cuatro eslabones que se juntan para que esto opere de manera sistemática, ¿no? Por un lado el gobierno o los gobiernos, si es que lo queremos ver en el contexto latinoamericano, que a través de una desregulación de las leyes, ¿no?, las adelgazan de tal forma que el modelo de despojo, pues literalmente esté legalizado. Y en ese contexto la lucha por nuestros derechos se vuelve más bien una lucha de cuerpo a cuerpo y no una lucha vinculada en la Procuración de Justicia, y ese es un problema. Por otro lado, en este caso de la minería, el modelo canadiense, o a través más bien de la política canadiense, pues ha generado todo un proyecto internacional de despojo, donde literalmente usan a todas las embajadas en todos los países de Latinoamérica para hacer un proceso de cabildeo a favor de las empresas, posicionando las posturas de violación de los propios gobiernos y que al final acaba afectando cualquier proceso de resistencia que tengamos en cualquier parte. Estas dos grandes figuras, pues tienen por supuesto otras dos que están de alguna manera insertadas y que protegen el sistema en su conjunto. Por un lado las fuerzas armadas, ¿no? La policía, el ejército, las fuerzas federales, que literalmente están actuando como fuerzas de seguridad privadas de las empresas y ya no están defendiendo lo que supuestamente es un mandato real. Los intereses del pueblo, ¿no? Están literalmente vinculadas a la defensa de los derechos de los privados, ¿no? Y ese es muy grave. Y el otro eslabón, que siempre está como difuso, disperso, pero que tiene mucha fuerza y que finalmente acaba, como en este caso de Mariano, ¿no? Vinculado a un sicario o a unos sicarios que lo asesinan, pues son justo los sicarios, los paramilitares, el crimen organizado, que están vinculados, que están actuando y que son los que meten el terror, el miedo, la parálisis, que tratan de frenar la organización y por lo tanto generar procesos aislados de tal forma que no se puedan tener repercusiones de índole legal y jurídico para defendernos de esta actuación de la política canadiense y del gobierno mexicano. Claro, hay que recordar que las empresas mineras tienen concesionado casi la tercera parte del territorio mexicano y que llegan a las poblaciones ofreciendo progreso, desarrollo, pero que pues esto no está ocurriendo y por el contrario están ocurriendo asesinatos, contaminando territorios, zonas agrícolas, ríos, mantos freáticos, en fin. Un último comentario para cerrar el programa. Bueno, decir que estamos también haciendo una campaña para difundir quién es Mariano y cuál es la lucha que él emprendió. Estamos reuniendo algunas firmas para mandar a la Procuraduría General de la República y a Secretaría de Gobernación con el fin de exigir todas y todos juntos que el caso de Mariano se esclarezca. ¿Cómo pueden seguir la campaña? Pues en la página de Otros Mundos, www.otrosmundoschiapas.org. Ahí está el video y la fila, bueno, para la petición para hacer las firmas. Y bueno, también hemos sacado algunos documentitos, ¿no? Este, un resumen de la petición para que se conozca. Creemos que también el haber documentado toda esta información y el haber hecho esta investigación sobre el caso de Mariano puede ayudar a otros casos también, ¿no? Entonces, ahí va a haber, vamos a subir toda la información. Los invitamos a ver esta petición. Miguel, un último comentario para cerrar el programa. Pues enfatizar que esta lucha que inició Mariano no ha terminado, ¿no? Su muerte no quiere decir que no esté con nosotros. Seguimos todos organizados tratando de esclarecer o tratando de llegar a la verdad. Y que este modelo de impunidad impuesto desde la política, porque no son cuestiones vinculadas al crimen, ¿no? Como tal, si no hay una política que lo sustenta, pues hay que desmontarla y hay que acabar de facto con todo el proceso de intimidación que se está generando en México por el modelo extractivo que está vinculado al despojo del territorio. Y bueno, pues sigamos abriendo espacios y dándole voz a la gente que necesita ser visibilizada ante ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo. Hasta luego. Hasta luego.